Durante esta jornada se dio el vamos al lanzamiento de un taller de mosaico a cargo del Centro de Salud Mental Comunitario ubicado acá en nuestra comuna de San Antonio. Lo que se busca es realizar un trabajo colaborativo con la comunidad, con los pacientes también de este centro para dejar enmarcadas diversas piezas artísticas en tema de lo que es el mosaico. Esto también se enmarca en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado dando un mensaje frente a lo que son los derechos humanos. Se van a estar reuniendo durante cada mañana, los días viernes hasta el término de esta muestra que esperan culminar cerca de, en un plazo de tres meses. Con esto lo que quieren dejar es un mensaje también a la comunidad que va a quedar enmarcado acá en las instalaciones del Centro de Salud Mental Comunitario pero también en la Casa Azul en nuestra comuna de San Antonio. Quien entregó más detalles con respecto a este trabajo que están realizando fue la directora de este centro. Estamos hablando de Carolina Melo Miranda, a quien pasamos a revisar más detalles con respecto a este trabajo. Es un taller abierto a la comunidad, pueden participar niños, jóvenes, cuidadoras, pacientes. Nosotros estamos ubicados en un sector bien estratégico, entonces quien quiera venir lo puede hacer. Va a estar abierto los días viernes de 10 a 1 durante la jornada de la mañana. Lo que buscamos es que haya una intervención comunitaria del espacio público, que la gente sienta pertenencia también, no solo a este lugar, sino que la gente que pasa o a este sector y a San Antonio. Y lo que buscamos es eso, que haya una recuperación de los espacios por medio del mosaico. Conversamos también con la artista visual encargada de este taller, destacar que ya tienen varios dibujos con respecto al trabajo que se está realizando. Es por eso que durante esta jornada recibieron una capacitación para ver el tema de cortar la cerámica y así dar paso a este trabajo artístico. Ella es Pelagia Rodríguez, quien pasamos a revisar también lo que nos comentó. Se trata de una técnica que es el mosaico. Se va a trabajar sobre los diseños que hicieron, digamos los dibujos que hicieron los usuarios y sobre eso se hizo una propuesta de diseño, digamos, unitaria, por así decir. Este trabajo es abierto a la comunidad. Trabajan principalmente con usuarios de este centro, pacientes que se atienden acá, pero también pueden asistir cualquier persona sin la necesidad de inscribirse, tan solo quizás con las ganas de llegar a aprender esta técnica de mosaico. Puede llegar acá durante los días viernes, de 10 de la mañana hasta eso del mediodía para compartir también y entregar este mensaje en el contexto de los derechos humanos. Esa es la información que tenemos. Volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chile en FM.